¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes. ¡Aplausos! Hoy estamos disputando una idea de futuro, una idea de cambio. Se nos ayudamos a que no lo que cambiemos. Nosotras, nosotros tenemos el desafío de la realidad de reconocer una visión del futuro real de la Argentina. Es el objetivo del político de mujeres de la Argentina. Es una escuela de esa tarea. ¡Aplausos! ¡Aplausos!